Casemiro aprieta, roba, Cristiano asiste y Lucas Vázquez dice Vamos Karim, pero Karim no Y él, al menos gestualmente, no se puso nervioso Porque Karim es un tipo tranquilo, de carácter diferente Tanto que Cristiano le reclama que no aprieten la salida del balón Claro que Cristiano reclama a Karim Reclama al recogepelotas del córner Reclama a Nacho que suba Reclama al recogepelotas de la portería Y por supuesto, reclama que la pelota le llegue Karim, lo máximo que dice es esto Son ímpetus diferentes, como Casemiro Al que le puede molestar que no se la pasen en un corte de balón Y que aprieta como aprieta Tanto que los defensas cuando le ven llegar, prefieren dejarla pasar Cuando Karim aprieta, pues no ahoga También es verdad que cuando Cristiano y Casemiro aprietan tanto Al final, acaban estorbando Y en eso, Karim no es de estorbar, ni de estorbar, ni de chocar demasiado Pero también puede haber éxito allí, porque solo Karim puede hacer este salto en el gol de Casemiro Tal vez le faltara confianza al haber tenido su cabezazo Marcar los tiempos académicamente Pero hacerlo un segundo tarde Se tuvo que quedar mirando el balón Porque Karim es observador Observa a Cristiano en la presión Observa al rematar un cabezazo El problema de mirar tanto Era que Karim veía todos los balones Pero no llegaba a ninguno Y si de paso ve como hay un pelotazo en el trasero Pues Karim se ríe Intentando no molestar, estorbó a Ramos en este centro Y no fue a tope a por este balón que sería el gol De Marco Asensio Mientras Casemiro jugueteaba con la amarilla y la conmoción cerebral Y Cristiano seguía con sus intentonas y reclamaciones Llegó el gol de Isco Y Zidane debió pensar que qué mejor momento Para cambiar a Karim Que se marchó discreto Hasta que el speaker anunció su nombre En Cero De Movistar Plus